Ya larva, larva, ya larva, ya larva, tu sol me mira pero no me engaña Ya larva, larva, ya larva, que lo que esconderme en tu mira y es que la alegría entristece tu alma Ya larva, larva, ya larva, ya larva, ya larva, ya ultimate al alma, quiero que no me abandones, amor mío al alma, como me duele, como me duele, quererte al alma me duele, pensar que antes fuiste mío, mi humedad de perderte, como me duele, como me duele, al alma, al alma, al alma, al alma, los ojos me miran pero no me engañan, al alma, al alma, al alma, al alma, los ojos me miran pero no me engañan, al alma, 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 al Gracias por ver el video